Pues hoy continuamos con Estudio de la Biblia de un Año. ¿Qué tal está con Isaías? ¿Sí? ¿Lograron escuchar o leer la primera parte? Porque hoy nada más da más que cubrir la primera parte. Es un libro que se le llama Profeta Mayor precisamente porque escribió bastante. Pero antes de iniciar con el estudio de ese profeta, vamos a seguir los lineamientos del curso donde tenemos ahora una pequeña introducción a Isaías y los demás profetas y este Isaías que se llama el profeta evangélico. Recuerden que estamos por aquí en la Tanaj o la Torá. En la Tanaj tenemos la Torá, la Nevi'im y la Ketuvim. Y ya pues tiene un buen tiempo, ¿no? Que iniciamos con el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, que son los cinco libros de la Torá o el Pentateuco. Luego estudiamos algo de los profetas y en ese momento mencionamos algo acerca del concepto de profeta. Y recordarán que estudiamos Josué, jueces, Samuel y Reyes. Y si notan allí inmediatamente despuésito de Reyes aparece el nombre de la persona que vamos a explicar hoy que es Isaías. Ahí está, pero nosotros nos brincamos de aquí, nos pasamos al Ketuvim, en Cielos Escritos, para ver los libros que son poéticos. Eso ya los vimos también, Salmos, Proverbios, Job, Vimos Canta de Cantares. Y también vimos ya Ruth, Eclesiastes, claro, Esther, Daniel, Edras, Neemías y Crónicas. Entonces esta parte casi la terminamos, los Ketuvim o Escritos, excepto por Lamentaciones. Si no me nos quedó pendiente ese, porque lo queremos ver pues con su autor, que es el profeta Jeremías. Entonces ya acá estamos acabando, ya ahorita nada más nos quedaría pendiente, les decía, de los que tuvimos escritos, el de Lamentaciones y todos los demás serían ya profetas. En la distribución de 512, 5, 5, 5, 12, pues ya vimos otra vez, aquí está el Pentateuco, ya los vimos. Los de la historia de Israel también ya los vimos. Los de la poesía o sapienciales ya los vimos. Ya somos más listos ahora, ya somos más inteligentes, más sabios, o bueno, cuando menos en principio debería ser así, ¿no? Porque ya estudiamos los sapienciales. Y ahora vamos con los profetas, que van a ser 5 mayores y 12 menores. Recordamos que son menores porque tenemos menos de su producción literaria. Si escribieron más, no lo sabemos, lo único que sí sabemos es que tenemos pues poquito de ellos y por eso se les llama menores. En cambio los mayores, quizá el mayor de todos, Isaías, pues nos dejaron una producción literaria mucho más amplia, mucho más larga. Tanto así que a estos dos, tanto Isaías como Jeremías, los vamos a tener que dividir porque en una sola sesión no los podemos cubrir. Es demasiado material y aún así hay lugares donde se puede estudiar todo un semestre, nada más con Isaías o nada más con Jeremías. Entonces vamos a ir pues haciendo lo mejor que podamos en dos sesiones y vamos a estudiar Isaías. Todos los profetas bíblicos son evangélicos porque todos tienen que ver con anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Entonces en ese sentido pues desde Génesis es un libro evangélico porque ahí está en el capítulo 3. Inmediatamente después de la caída, la promesa de la redención, la promesa del evangelio. Pero bueno, el anuncio de lo que entendemos como evangelio es un en un sentido simplificado, es más claro en el profeta Isaías. Por eso se le llama a algunos, les gusta llamar a Isaías el profeta evangélico, porque él es el que va a decir mucho sobre la buena nueva. Sin embargo, no debemos olvidar que toda profecía es una comunicación de Dios. Y cuando Dios nos habla, pues este es el evangelio. Cuando Dios se comunica con nosotros, pues es una buena noticia, ¿no? Porque no tenemos que andar allí inventando, ni tenemos que tratar de descubrir en las estrellas o en los hígados de los gansos, o en el movimiento de los astros más allá, no, nada de eso, el señor habla. Y entonces ya lo tenemos, esa es la buena noticia. Antes de empezar el estudio de los profetas, hoy empezamos la última división ya de los libros del Antiguo Testamento, los 17, 5 y 12. Los libros proféticos, 5 y 12, son mayores y menores, debemos dirigir nuestra atención a la profecía y a los profetas. Así como hicimos cuando estudiamos a los poetas, la poesía, pues ahora es la profecía, que va a ser un tipo especial de literatura. Entonces tenemos que entender la naturaleza de la profecía. Y el significado de los profetas, porque les recuerdo que cada género literal tiene sus propias maneras, sus propias formas de comunicar. Y hoy vamos a ver alguno que se llama así, ¿no? Que es la profecía. Tenemos que iniciar el estudio con una nota negativa, es decir, lo que no es. Casi siempre cuando nos hacemos una definición, pues decimos qué es y también tenemos que decir qué no es, para no caer en el error. Entonces, ¿qué no es la profecía? Pues tenemos que aclarar que la profecía no es simple ni principalmente predicción. Y también, generalmente, cuando ocurre algo que una persona antes lo dijo, le decimos, tienes boca de profeta. Ay, sí, lo que dijiste que iba a suceder, sucedió. Y entonces, hay personas que, de hecho, se dedican a eso y hasta tienen canales en YouTube y en programas de televisión donde salen y empiezan a decir qué va a pasar. Y algunos que dicen que va a pasar dentro de 10, 20, 30 años. Tenemos personajes históricos, como el gran Nostradamus, que dejó hasta por escrito sus profecías. Y entonces la gente va y lee y ahí resulta que las enfermedades, las epidemias, las potencias, cuestiones políticas, todo viene ahí más o menos disfrazado, pero ahí está. Bueno, algunos piensan que el error de pensar en la profecía como metapredicción viene de un malentendido del significado del vocablo griego, profeta o profetes. En griego, profetes, al latín y después pasó también al castellano, profetes, profeta. La parte pro viene de profeta, pero no quiere decir antes, sino a favor de o en lugar de. La palabra fetes, fetas, viene de femi en griego que quiere decir hablar o declarar. Es decir, la palabra griega indica uno que habla por, a favor o en lugar de Dios. Y que el mensajero entonces es el profeta. Y bueno, puede ser, pero no, no es muy preciso el significado del griego. Hay que ir más allá. Digo, no está totalmente equivocado porque el profeta pues sí es aquel que habla en lugar de alguien más. Pero hay, hay un significado mucho más profundo en el hebreo. Entonces aquí el griego no nos ayuda mucho porque nos deja cortos. En el libro de Isaías es donde viene un poco más claro qué quiere decir el hebreo con la palabra profeta. La palabra hebrea viene de Nabi, que por eso los libros que vimos al principio que les mostré se llaman los Nevi'im, los profetas. Viene pues de Nevi y la raíz viene significando hervir, agitarse, brotar. Casi siempre con referencia al movimiento del agua. Sea una olla que estás burbujeando, estás saliendo, o un manantial donde el agua sale y está agitada. No, no es un laguito tranquilo, sino está saliendo, brotando. Y esta es la relación que tiene con la palabra en hebreo Nabi. En su uso entonces la voz se refiere a la inspiración y el efecto de la inspiración en el mismo profeta. El profeta sentía una compulsión para hablar, que era tan fuerte que no la podía resistir. Es algo sobrenatural o supernatural. Jeremías en el capítulo 20, el versículo 9 de su profecía dice, es como un fuego, como un fuego que consume mis huesos. Es decir, como una fiebre. Entonces claro, se piensa del profeta como un alucinado, como alguien que está poseído por el Dios. Que si vaya a predecir el futuro o no, eso es secundario. Lo importante es que el profeta está como poseído. Es decir, está Dios hablando a través de él, pero el profeta mismo entra en ese estado de dependencia de Dios. Y es Dios el que le inspira para hablar. Y entonces siente incluso, bueno, de manera gráfica, ¿no? Como dice Jeremías, dice, es como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y aunque el oficio institucional de profeta no existía, antes del tiempo de Samuel, el concepto sí. Digamos que Samuel sí era su propio. Samuel podía decir mi profesión es ser profeta. Pero el concepto sí existía. Y el concepto básico, pues lo tenemos, de manera muy importante, en el capítulo 7 del libro de Éxodo. Cuando el Señor llama a Moisés, y Moisés les pone de pretexto que no puede hablar bien, según él esparta mudo. Sí, a lo mejor, ¿no? El caso que él no lo quería, realmente ahí de hablar es acá con el fraón. Y entonces Dios le dice, a ver, yo te voy a constituir a ti como si fueras Dios y a tu hermano, a Aarón, será tu profeta. Va a hablar en lugar de ti. Y, bueno, el mensaje era que dejaran salir al pueblo de Egipto. Entonces ahí está el concepto. Tú serás como si fueras yo y tu hermano, Aarón, será tu profeta. El concepto tiene que ver con el hecho de que uno habla en nombre de otro y que la autoridad es del primero. Aarón será el profeta de Moisés, o sea, el que hable todo lo que le diga a Moisés. Entonces, pero insistimos, el punto del hebreo es que además de eso, el profeta, en este caso Dios, claro, está dando nada más un ejemplo. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios, pero que el mensaje es tan fuerte porque está siendo inspirado por Dios. Ahora, los profetas no eran infalibles de por sí. Ni el estado de inspiración, algo que perteneciera a ellos, que ellos lo pudieran producir por la condición de profetas, sino que fueron inspirados como vehículos del mensaje. No era algo que ellos pudieran dominar tampoco, o que ellos pudieran controlar. Incluso en el Antiguo Testamento también hay ejemplos de que había escuelas de profetas, de personas que se dedicaban a meditar en la palabra de Dios, que estaban en comunicación con Dios. y fue famoso el hecho de cuando llegó Saúl. De pronto Saúl también empezó a profetizar, y la gente decía, ¿y ahora este qué le pasa? También es Saúl entre los profetas. Pero no era que Saúl quisiera hacerlo, sino que Dios estaba inspirándolo, igual que a sus compañeros. Entonces, después ya vemos qué vida llevó Saúl. Es decir, Saúl no fue profeta como lo era Samuel, pero sí había esa escuela de profetas donde las personas se dedicaban a buscar la presencia de Dios, y eran mensajeros de Dios. Pero no podemos decir que todas las palabras, actividades del profeta, fueron inspiradas. Tal como Moisés tenía que decir en el momento lo que Aarón tenía que repetir, así el profeta dice lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios quiere que diga. Y aquí lo importante es que su autoridad viene de Dios mismo. Y hay muchos ejemplos de profetas que no llevaban una vida muy recta, pero Dios los utilizaba para comunicar sus mensajes. Porque el mensaje del profeta era una comunicación en sí, y a la vez un comentario sobre una comunicación más amplia. Es decir, en el mensaje profético había información, y era una información tal que se podía conocer solamente por medio de la revelación. El profeta no se lo podía inventar. Al mismo tiempo, esta información daba las pautas necesarias para la interpretación de una revelación más general, las actividades de Dios en la historia, es decir, la revelación general. Dios indica claramente que lo que Él mismo hace en la historia es una revelación, una comunicación al mundo. Entonces, podemos resumir lo dicho en estas par de líneas, que la profecía es un comentario sagrado sobre esta comunicación. Es la interpretación inspirada de la historia sagrada. Que los profetas son maestros que interpretan la historia. No solamente quedan en trance y empiezan a hablar, como había algunas profetas y profetizas también, incluso en otras culturas, sino que ellos también explican, interpretan la historia y los actos de Dios en la historia. Por eso vimos que libros como Josué están dentro de los Nebim, de los profetas. Es por eso que la profecía mantiene una relación tan estrecha con la historia. La profecía habla de un Dios que cumple sus propósitos en la historia y que la historia misma es su manera de darse a conocer y de promover la confianza en su pueblo, mientras que a la vez advierte a las naciones, advierte a las gentes. La profecía siempre tiene estas dos dimensiones con respecto a la historia. En primer lugar, consolación a su pueblo. El mensaje va a su pueblo, pero también una advertencia internacional, una advertencia al mundo. La voluntad de Dios es para vivirse y practicarse en situaciones concretas. No en lo abstracto, sino en el ajetreo, en el diario vivir y en un contexto cósmico. Por eso solamente se puede entender la profecía a la luz de los libros históricos. Entonces, en la Biblia no se puede separar la profecía de la historia. Van juntos. Entonces, no se puede permitir que alguien diga, pues mira, lo importante es el mensaje. Si existió o no existió Isaías, bueno, si fue por ahí algún anónimo y que además le gustó el nombre Isaías, si se lo puso o no importa. No espera, sí importa. Sí importa porque Isaías es un personaje histórico. Y la profecía está relacionada con la historia. Pues sí que si cayeron los muros de Jericó, es más que Jericó nada más fue un invento por ahí de alguien que se le ocurrió o no importa. No, sí le importa. Y sí importa. Y vamos a ir. Y de hecho, se van a ir los arqueólogos, se van a encontrar. Y ya encontraron no solamente una, sino varias murallas allí de Jericó y están investigando que sí pasó, que cuándo pasó y aplican el carbono 14. Porque la historia es importante. Ya vimos los Nebim, que señala la segunda sección de la Biblia hebrea, que está entre el Torah. Primero estaba el Torah. Recuérdense que es de izquierda o de derecha. Primero estaba la Torah. Luego estaban los Nebim y luego los Ketuvim. Los Nebim comprenden dos grupos. Los profetas primeros, que ya vimos los Nebim, Rishonim, que ya vimos José, José, Samuel y Reyes, que son básicamente libros históricos, pero que son profetas, porque ya dijimos que la historia y la profecía están íntimamente ligadas. Y ahora vamos a ver lo que los judíos dividen como Nebim a Haronim. Nebim a Haronim, que son los profetas últimos. Y allí colocan, como nosotros también colocamos, a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. Entonces, ahí vamos. Ya vimos los Nebim, Rishonim, los profetas primeros, José, José, Samuel y Reyes. Y ahora vamos a ver los Aharonim, es decir, los profetas últimos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los doce profetas menores. Ahí vamos. Hubo dos clases de profetas, los que solamente hablaban y los que escribían. Los que escribían también hablaban, pero su mensaje no se ha llegado a través de sus escritos. Será un estudio muy provechoso el de estudiar el mensaje de los profetas hablantes, pero sería otro tipo de estudio y en otro tiempo. Aunque no sea primero, cronológicamente, Isaías es el mayor, le dijimos, en cuanto a extensión. Mejor conocido de los profetas escritores y pues de los más, como que a la gente le gustaba mucho, porque de los más citados en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que había ahí entre quién era, si los Salmos o Isaías? Bueno, los Salmos le ganó por cuatro a Isaías, pero Isaías es el más citado de todos los libros del Antiguo Testamento. Porque en proporción, ¿se acuerdan que le dieron la vez pasada? En proporción es Isaías, el libro más citado del Antiguo Testamento. Porque aunque Salmos le gana por cuatro, pues Salmos son ciento cincuenta capítulos. El doble, ¿no? De Isaías. Entonces le gana a Isaías. Si hablamos en términos de porcentajes. Siguiendo el orden de los libros de la Biblia, vamos a estudiar primero sus escritos. Isaías, el príncipe de los profetas. Su nombre, Yeshayahu, que quiere decir Dios y salvación. Sabemos que nació en Jerusalén, por ahí del 765. Y según la tradición talmúdica, fue asesinado por Manasés en 695. También sabemos que era pariente de los reyes de Judá. Detencía entonces a la clase noble. Seguro entonces recibió una educación muy esmerada. Lo sabemos por la manera de escribir. Tenía una educación muy, muy fina. Escribir también era muy fina y elegante. Y que también tenía una esposa, que también se llama profetiza. Y tuvo dos hijos. Después lo vamos a ver más adelante. Cuando sea el Sher Hasub, que es el remanente volverá. Y el otro Mahesh, que es el despojo se apresura. Los niños tenían nombres simbólicos. Lo veremos más tarde. Entonces sabemos de él, como decía un personaje, que existió, escribió, vivió, y todo lo que ocurrió está documentado, no solamente en el Antiguo Testamento, sino cuando vayamos a la segunda parte. Vamos a ver la cuestión arqueológica, donde hay restos de datos sobre este período en lugares como Nínive. Y lo checaremos. Isaías ejerció su oficio por casi dos generaciones. Eran tiempos tristes para el pueblo de Dios. Profetizó en Judá durante los reinados de Osías, Otam, Acás y Esquías. Eran sus contemporáneos Oseas, en Israel, el reino del norte, y Miqueas, también en Judá. Sus profecías tienen que ver con la revelación de Dios en la historia, ya lo dijimos. Pues el tema principal del libro es Jehová, el señor de la historia. Aquí tienen un cuadrito que, bueno, más o menos trata de colocar dónde estarían nuestros profetas. Con azulito están los profetas mayores y con amarillo están los profetas menores. Entonces, ahí podemos ubicarlos en el tiempo también. Aquí está Isaías, el setecientos, y los otros también que estaban profetizando. Por ahí, como digo, había más profetas, pero nosotros sabemos nada más de estos porque son los escritos que tenemos. Hay otros profetas que se mencionan y pues no tenemos de ellos nada, pero sí sabemos que había una producción literaria bastante abundante en esta época. Entonces, ahí están las épocas también en el setecientos veintidós, la caída de Israel, los asilios, y tristemente también la caída de Judá por los babilonios. Pero no nos quedemos tristes porque viene la caída de Babilonia por los persas y de manera providente, de manera extraordinaria, los persas apoyan a los judíos para que regresen y hagan la reconstrucción del templo y lo que ya vimos también, de hecho, en la historia. Pero bueno, nuestro Isaías está aquí, el setecientos más o menos. La primera parte de su libro, del capítulo, del uno al treinta y cinco, que fue en los que leímos y que vamos a estudiar hoy, habla de los juicios de Dios en la historia. Y hay tres ciclos. Primero, profecías a Judá y Jerusalén, doce capítulos. Profecías acerca del juicio a las naciones y el mundo, del trece al veintisiete. Y las profecías acerca de los elegidos y el mundo, que son de los capítulos veintiocho al treinta y cinco. Son tres profecías de juicio. no es muy agradable escuchar el juicio para el culpable, pero para el que está esperando en la redención, pues le va a traer mucha consolación. Entonces, aquí hay el mensaje. El mensaje puede ser de mucha tristeza, pero puede ser también de mucha alegría y de mucho consuelo. Vamos a ver estos tres ciclos. El primer ciclo, Judá y Jerusalén. En esta parte, en los capítulos del uno al doce, Jehová revela la verdadera condición de su pueblo y llama al pueblo a arrepentirse y promete bendición al arrepentido. juicio y redención son los dos aspectos de la dirección divina sobre la historia. Van juntos. Así como se muestra la justicia, también se muestra la misericordia. No es nunca una sola cosa. Y aquí en Isaías, pues, el Dios habla del reino del Mesías, el reino que Dios mismo va a establecer en el mundo en la historia, pues va a ser un reino histórico, va a ser un reino universal además y por eso llama, llama al pueblo a que se arrepienta. Dice, no creas que estás bien. Dice, ustedes son gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Entonces, no trae un mensaje muy bonito que digamos en el sentido de que va a traer juicio y llama al arrepentimiento. Dice, ya no quiero que me traigan más ofrendas, ya estoy harto. Lo que quiero es que ya dejen de ser rebeldes, que se arrepientan y habla, les decía, del reinado universal de un elegido. Se van alternando advertencias de juicio por los pecados, promesas acerca del glorioso futuro del pueblo de Dios, de la casa de David. Habla del nacimiento del reino del Mesías y del castigo del pecado. Hace amenazas, promesas que tendrán validez solamente si Dios es el Dios que tiene la dirección absoluta de la historia. Porque la promesa y la amenaza tiene tanta cuanta validez, pues depende de quien lo diga. Si voy con mi compañero de la escuela o un compañero que estamos estudiando un curso y me dice, ay, pues yo te prometo que vas a salir muy bien en ese curso. Bueno, pues gracias por tus buenos deseos, ¿no? Pero si el maestro me dice, oye, estás muy bien, realmente has entregado todas tus tareas, has cumplido bien con tu, ¿sabes qué? Vas a salir muy bien en mi curso. Bueno, no es solamente buenos deseos. Si él lo dice, puedo tener confianza de que voy a salir bien en ese curso, porque lo dice el maestro, lo dice quien tiene la autoridad. Pero no son nada más buenos deseos como los de mi compañero, que con todo y que quisiera con todo su corazón apoyarme, no puede, porque no tiene la autoridad, es un compañero igual que yo. Pero el maestro sí lo puede hacer y entonces puedo tener confianza. Cuando Dios hace promesas, pues si Dios no es el señor de la historia, pues no tendrán tanta validez. Pero resulta que sí, Jehová es el Dios que tiene la dirección absoluta de la historia. Entonces cuando él promete algo, cuando él ofrece algo, seguro que es válido. Y en esta primera parte, pues tenemos pasajes muy hermosos como el nacimiento y reinado del Mesías, donde pinta de manera muy gráfica cómo va a ocurrir este reinado de un príncipe admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, que ese va a tener un imperio universal, pero un imperio de paz. Pero viene el segundo ciclo, las naciones y el mundo y ya son los capítulos del trece al veintisiete. Ya vienen las profecías con Babilonia, por ejemplo. Babilonia, pues Babilonia en ese tiempo no era tan importante, pero eventualmente sí, llegó a ser muy importante, de tal forma que pudiéramos decir que era el Washington o el Moscú de la época. Bueno, quizá antes de que cayera la Unión Soviética, ahorita ya sí es importante, pero quizá diríamos mejor el Beijing, Pekín de la época, porque parece ser que ahora los chinos son los que van a tener parte en cómo va la política y la economía de nuestro planeta. pero empieza con Babilonia para llamar la atención a los más poderosos y hacer énfasis en que Jehová controla a los que controlan el destino de las naciones. Si piensan las naciones que ellos pueden hacer y deshacer porque tienen poder militar, poder económico, poder político, están equivocados. Si yo soy el que controla, dice el Señor. Entonces, las palabras de Isaías confirman las nociones de la grandeza de la Babilonia, pero Jehová le llama a juicio. La Babilonia no está solita en esto, no sufre en la soledad. Con ella marchan todos los grandes. Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía y Egipto. Los grandes de la época. Y ahorita Filistea y Moab quizá, pues ya no, de hecho no existen, pero Egipto, Etiopía y Damasco, sí, es iria también ya fue destruida, pero en aquel momento pues sí eran regiones dominantes, fuertes, poderosos, que sobre todo basaban su poderío en el ejército y la manera de que sentar su poderío era pues dominándose unos con otros. Y el mensaje de Isaías es para todo el mundo. Desiertos, mares, valles, ciudades, el cosmos, todo tiene que ver con los juicios de Dios. No es pues aislado, sino que todas estas profecías también tienen que ver con el cosmos, con el orden que hay, con el orden político, el orden económico, el orden social. Y ahí aparecen. Ahora dirán los que escuchaban esto, ay sí, 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 claro, claro, que les toque su merecido, porque eran verdaderamente naciones crueles, naciones que subyugaban, exigían tributo, no les importaba si la gente se endeudaba, si moría de hambre con tal de entregar el tributo. Y si no lo entregaban, llegaban y los destrozaban. Y digamos, eran acciones tan tontas, requieren tributo, llegan y destruyen los campos, destruyen las casas, ¿de dónde van a sacar para darles el tributo? Es ahí la tontería de la maldad. En condiciones inteligentes, déjale los campos para que puedan sacarle grano, puedan mandarte el tributo, ¿no? Pero ahí viene, es la crueldad de esos pueblos. Pero ahí sí está el mensaje. Loa se presenta como la salvación de las naciones y el señor de todo el orden. Él mismo va a llevar a cabo sus propósitos a la vista de todo el mundo y se mostrará como el único Dios digno de alabanza. El Dios internacional, universal y cósmico, que a través de su pueblo hará grandes cosas. El pueblo también será impolucrado. El tercer ciclo, los elegidos, a partir de el capítulo veintiocho. Allí en el capítulo veintiocho, empieza pues hablando de Efraín. Efraín fue el segundo de los hijos de José, nacido en Egipto, Efraín, junto con su hermano Manasés. y cuando fueron bendecidos, Manasés quedó en segundo lugar. El padre Jacob puso su mano derecha sobre Efraín y aunque José le dijo, no papá, estás equivocado, no, no, así va a ser. Y Efraín dentro de las tribus llegó a tener pues preeminencia, llegó a ser una tribu muy, muy grande y él era el líder del pueblo del norte, es decir, de los que estaban al norte, que no eran judíos. Y es a Efraín, es decir, a los del norte, con los que empieza el juicio, en el capítulo veintiocho, diciendo que pues serán llevados, que serán exterminados también. Y luego viene la amonestación a Jerusalén, pero no crean que nada más va a ser en contra de Efraín. Y hay mucho de semejante aquí en este ciclo con lo anterior, porque el énfasis está en el papel del elegido de Dios, o sea, de los elegidos. En los capítulos anteriores, como ya mencionaron, el capítulo nueve, en particular, donde aunque sí van a ser destruidos, va a quedar un grupito, y esto lo vamos a ver más tarde también, va a quedar un remanente, un grupo. No van a ser totalmente eliminados. Y entonces alterna entre elegido y elegidos, entre los hijos de Israel, o de Abraham, y el hijo, entre el pueblo y aquel varón. Claras indicaciones del papel mesiánico, del pueblo de Dios y del Mesías, que vendrá de este. Entonces, el acento está en lo mundial de la salvación y el juicio que el santo de Israel va a traer al mundo. Pero Isaías, pues, inspirado, claro, por Dios, habla de la nación, del grupo de Israel, pero al mismo tiempo, habla de uno, el Mesías. y esto confirma, entonces, lo que decíamos al principio, de que Isaías es el profeta evangélico. Ahora, esta tradición de hablar de un ungido, de un Mesías, ya estaba antes, pero sí se ve mucho más franco, mucho más abierto en el libro de Isaías. La idea de un salvador, pero no de un salvador que vendrá nada más para un pueblo, no de un salvador, digamos, individual o particular, sino de un salvador que sería para todas las naciones. Y esto no va a cuadrar muy bien con la mentalidad posterior judía. Aquí no sabemos realmente cómo fue recibido este mensaje, si le entendieron o no. Sabemos que, pues, Isaías lo dio y quiénes realmente pensaron que de esa manera se iba a cumplir la profecía del Génesis 3.15, pues, no lo sabemos. Conmigo no sabemos si realmente entendieron cuando Isaías decía, iba a venir uno, iba a venir un Mesías y su reino va a ser de paz y la gente lo escuchaba y decían, bueno, sí, pero, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Entonces, se quedan con la idea de un Mesías, de un libertador y más adelante cuando viene el juicio contra el pueblo judío cuando tienen que ir al exilio, cuando después también ven su templo destruido, regresan, pero siguen siendo dominados por otros grupos, por los griegos, después por los romanos, leían a Isaías y copiaban a Isaías y se llevaban los fragmentos y quién sabe si les quedaba claro otra vez que iba a venir este, pero un Mesías universal, porque el acento de Isaías está en lo mundial de la salvación y que el juicio del santo de Israel va a traer al mundo. Ahora, los judíos sí, sí, digo, por eso también los que se oyen tanto, sí proclamaban que Jehová era un Dios universal, eso sí, que Jehová era el único Dios, aunque en la práctica, adoraran a Staroth y todos los demás, en teoría, cuando menos, ellos decían, nuestro Dios es el único, los de ustedes son ídolos, los de ustedes no sirven, los de ustedes no salvan, los de ustedes tienen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen y nuestro es el único Dios, pero esta idea de que la salvación fuese a través de ellos, que ellos eran elegidos para que a través de ellos viniera ese varón, viniera el Mesías, pero un Mesías universal, como probablemente no les quedaba muy claro y vamos a ver por eso el rechazo hacia Jesús en el Nuevo Testamento, pero aquí está, aquí está en Isaías, es Isaías el que presenta ya de manera mucho más clara la idea de que va a venir del grupo judío, ni siquiera de los otros, sino del judío y ni siquiera de todos, sino de la tribu de Judá y además de la casa de David, es decir, que iba a venir un hijo de David que sería el Redentor, la idea ya estaba, pero es Isaías el que lo presenta de manera más clara o de manera más específica, el santo de Israel iba a traer esa bendición, lo que pasará en Israel y por Israel va a tener significado para Egipto y Asiria y para las otras naciones del mundo. La primera parte del libro termina con esa profecía acerca del glorioso futuro de Jerusalén, diría, a ver, pero si Jerusalén, pues sí, era una ciudad importante, pero no tan importante, ¿no? Bueno, sí estaba rodeada de colinas y estaba hermoseada con una gran muralla, pero el pueblo judío o la nación judía no era un lugar tan, no era tan importante realmente, era muy chiquito y importancia geográfica, política, bueno, era geográfica, sí, porque por ahí pasaban todas las caravanas a Egipto, pero realmente no era tan importante, económicamente, políticamente, Jerusalén no era tan importante y cuando termina Isaías con, es la primera parte, cuento del libro que estamos viendo con una profecía acerca del futuro glorioso, de dónde va a salir esto de que saldrán del desierto y la soledad y que el yermo se gozará y florecerá como la la rosa y que van a venir y que van a ver la gloria de Jehová y además algo tan extraordinario como decir que los ojos de los ciegos serán abiertos y que los oídos de los sordos se abrirán eran profecías que la gente escuchaba y decía pero y eso cómo va a ser porque que sepamos el que ciego es ciego hasta que se muere y el que es sordo es sordo hasta que se muere el cojo va a saltar como un ciervo y va a cantar la lengua del mudo y aguas en el desierto que el lugar seco se va a convertir en estanque que allí habrá calzada y camino y que será llamado camino de santidad que no habrá allí león ni fiera subirá por él y que los redimidos de Jehová volverán con alegría y gozo y que ya no va a haber más tristeza y gemidos pues sí está muy bonito seguías pero pero a ver para empezar cómo que vamos a regresar si estamos aquí porque hay referencia ya allí en ese capítulo 35 acerca del exilio y claro el regreso y seguías eso sí está muy extraño son cosas que pues no ocurren en cuentos de habas pero normalmente esto no es normal y la verdad es que la profecía de Isaías no era normal se escuchaba y muy bonita muy romántica pero no era normal y además hasta fuera de contexto la gente que escuchaba esto decía como de dónde sales de dónde sacas que vamos a regresar los redimidos de Jehová volverán vendrán con alegría así que estamos para eso tendríamos que salir y salir así pero ya les dije que ustedes no se han arrepentido y van a ser castigados y así termina esta primera parte entonces con una profecía extraña que habla de de un futuro glorioso de Jerusalén que parece demasiado parece además de utópico hiperbólico pero ahí está y que la función del pueblo entonces va a ser todavía va a tener lugar en los planes eternos de Jehová pero si la gente lo entendió probablemente no y cuando uno lo lee dentro del contexto pues es una una profecía muy extraña pero pues ahí está y en las profecías de juicio al pueblo de Dios a las naciones al mundo entero se ve la segura proclamación de que Jehová es el señor de la historia el hecho de que sí lo es nos da la certeza de que sus promesas mezcladas con advertencias se cumplirán recuerdo que este fue mi primer el primer trabajo que hice en teología sistemática allá por los años ¿verdad? cuando estaba yo en el seminario por los años setenta y uno imagínense ya hace mucho tiempo y el profesor Pot me puso a estudiar el libro de Isaías y esa fue mi conclusión que Jehová es el señor de la historia y entonces yo me puse ya no recuerdo mucho de lo que presenté en aquella ocasión pero quizá como era mi primer trabajo si lo hice con mucho mucho gusto y pasé mucho tiempo estudiando a Isaías y la conclusión en efecto fue esa no sé si recuerdo del título el que Jehová es el señor de la historia él dirige los acontecimientos de acuerdo a sus propósitos y que él es el señor del cosmos cuando hablamos de la historia también el sentido de que se desarrolla dentro de un tiempo y de un lugar y pues esto nos da la certeza de que las promesas junto con las advertencias se van a cumplir las palabras y frases clave en Isaías pues la palabra que se encuentra la gente que le gusta comprar yo no me acuerdo si hice este ejercicio pero probablemente si lo hice que se encuentra 26 veces y que si uno lee los otros libros nada más sigue como 7 veces la palabra salvación y vean Isaías hasta 26 la promesa de redención asegura que esta viene de Jehová el Dios del pacto y por lo tanto es segura y es confiable entonces entiende por qué Isaías llegó a ser uno de los libros más populares de todo el Antiguo Testamento porque era un mensaje de esperanza un mensaje de confianza además otra frase muy importante en el libro de Isaías que se encuentra 25 veces es esta el Santo de Israel el Santo de Israel significando que el Señor es digno de honra y reverencia es la idea con la que abre de hecho el libro de Isaías al principio con la visión de Isaías del trono donde está el rey y donde están los querubines y que él es proclamado santo 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 que indica pues a un Dios que desde el Pentateuco aparece como tal que es un Dios santo como digno de honra y digno de reverencia y que no va a dar su honra a ningún otro es un Dios puro la idea de santidad de un Dios puro de un Dios que no admite el pecado que no admite lo inmundo en su presencia y eso Israel lo sabía muy bien todo el libro de Levítico estaba dedicado a eso a decirle a Israel cómo tenía que presentarse cómo tenía que mantenerse como un pueblo santo apartado puro cómo tenía que dejar esas prácticas horrendas de los pueblos alrededor tenía que presentarse delante de Dios limpio porque Dios es un Dios limpio pero la idea de santidad como de limpieza de pureza de honra y por lo tanto de reverencia está presente aquí en Isaías y Jehová de los ejércitos es la otra frase que se encuentra en este libro y vean el número de veces lo repiten muchísimo 62 veces en hebreo la frase se dice Yahweh Sabaoth Señor de Sabaoth el título enfatiza la gloria y el poder de Jehová como rey del universo a quien toda la creación obedece este título se encuentra varias veces también en primera de Samuel cuando se habla de las broncas que traía siempre Israel contra Filistea contra Palestina y se dice que el Dios de Israel es Jehová Dios de los ejércitos Ana cuando dice su poema le llama Jehová Dios de los ejércitos señala pues a este rey universal que tiene el poderío los ejércitos puede referirse a los ejércitos de los ángeles o los ejércitos de su pueblo pero lo importante aquí es que es un Dios pues poderoso no es un Dios que esté escondido por allá y esperando a ver quién le hace caso no es un Dios súper poderoso es un Dios que controla el universo entonces van juntos ¿no? la idea de el Santo de Israel que va a Dios de los ejércitos y además que es un Dios que salva todas son frases palabras clave en Isaías para la próxima semana pues hay que leer los restantes capítulos o escuchar los restantes capítulos que son del 36 al 66 y va a estar muy bonito porque vamos a hablar de la invasión de Senaquerib y vamos a ver cómo Judas liberado la historia de Seguías ya tengo por allí algunas láminas con la historia de Senaquerib no solamente de la fuente bíblica sino de las fuentes de Nínive que están en el Museo Británico se pueden ir a visitar allí ahí están las alusiones a Senaquerib entonces ya las tengo listas para que para compartirlas la próxima semana pues van a ver cómo todo está muy muy relacionado en el libro de Isaías ya acabamos la primera parte y los capítulos 36 hasta el 66 para la próxima Comentarios preguntas yo quería preguntar este no sabía que Manasés había asesinado a a este Isaías es Manasés el hermano de Efraín el rey Manasés sí eso es lo que dice la la tradición y lo mandó asesinar no le gustaba ¿no? lo que le estaba diciendo pues recuerden que Manasés fue el peorcito de todos los reyes digo después se arrepintió y todo pero fue el peorcito de todos los reyes y muy un tipo pues muy muy cruel lo mató a su propio hijo y lo ofreció a a los ídolos y parece bueno según la tradición talmudica sí incluso sometió a tortura a Isaías y lo mandó a cerrar o sea no fue nada más lo mató así ya sino de manera cruel ay que quemen sí algún otro comentario sí a mí este sí buenas tardes hermana este pues tengo duda de eso que dijo la hermana ahorita este de que se arrepintió ese 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 rey Senaquerib después el que dijo que mató después ah sí sí se arrepintió es que no ha terminado le tiene el libro este arrepintió de todo lo que hizo entonces ay que o sea digo hasta el peor de los asesinos de este mundo puede puede yo si Dios lo ha escogido así puede hacer el más cruel el más sanguinario si Dios lo ha escogido para la salvación tarde que temprano se arrepiente ¿verdad? ajá no sabía sí bueno no está Oscar ¿verdad? no no bueno ya lo comenté con él y dijo que sí bueno hay una sorpresa que notan que hemos estado bueno yo utilizo a veces algunas palabras en hebreo y pongo este las letras ¿no? allí en hebreo y luego les pongo la transliteración y estaba comentando con Oscar con mi hermana también de que ahorita que estamos en el verano pensaba yo abrir un curso de de verano nada más para enseñar a leer y escribir en hebreo ahorita les muestro él será un como les digo nada más de verano para aprender a leer y a escribir sobre todo este pues las dos cosas incluso hablar hablar también y si están interesados necesitarían si están viendo lo que les está pasando ¿verdad? sí saber leer escribir saber un poquito de inglés no es necesario pero sí hay algunos videos que vienen con inglés y tener una cuenta de Gmail los decía aprender a leer y escribir pero también leer las letras tal cual incluso hablar porque hebreo es un idioma vivo entonces aunque hay hebreo clásico hebreo moderno realmente la diferencia no es mucha y sí se puede hablar se puede hablar el hebreo que es que imagínense estar diciendo casi casi lo mismo que decía Moisés así literal literal nada más que claro Moisés no decía buenos días ni decía gracias como decimos nosotros y el hebreo moderno si dice buenos días y si dice gracias y si dice con permiso pero el resto es lo mismo entonces si están interesados me pueden contactar ahí les pongo mi cuenta de Gmail que yo voy yo haría el grupo y haríamos un grupo en Google Meet en Google Classroom en Google Classroom entonces la clase será en línea y tendrían que tener su cuenta de correo cuenta correo de Gmail pues si les interesa les digo me pueden mandar un correo para que por Gmail no me manden hay otro correo que no sea Gmail porque entonces no los puedo dar de alta si tienen Yahoo no sé qué no 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 voy a poder darles de alta en el grupo entonces es importante que cuando me escriban al Gmail pongan su propia cuenta de Gmail ¿sí me explicó? y entonces yo hago el grupo y ya les puedo este hacerlo en Google Pregunta estoy pensando que sean unas cinco semanas los digo nada más el objetivo será aprender a leer escribir hablar un poco y ya y estoy pensando que sean unos tres días reunirnos tres tres horas a la semana estoy pensando que sea martes miércoles y jueves o sea entre el medio de la semana ¿y a qué horas? pues como a las cinco estoy pensando también un poco tarde para que bueno igual a la hora de la es buena idea el grupo va a ser mixto por favor apaguen sus micrófonos y cuando vayan a hablar que sea uno por uno si no se ya se suene como feo ajá les decía que el grupo va a ser mixto porque así es como se aprenden los idiomas cuando uno aprende un idioma no es este curso nada más los niños nada más los adultos no uno aprende en comunidad uno aprende de todos como este es un idioma vivo el grupo si es mixto entonces va a haber de todo pero les insisto así es como se aprende el idioma no vamos a seccionarlos como en la escuela dominical no todos juntos y la idea otra vez es hablar hablar el idioma leerlo y escribirlo carmen tiene una pregunta carmen que cuando sería entre semana martes miércoles y jueves ah perfecto está bien lo voy a poner ahí sí perfectísimo no hay libro de text ¿tendría algún costo el curso hermana Saray? no Saray a mí me gusta mucho la bendición arónica y sí me cuesta mucho trabajo recordar las palabras ese de este Vera Yejeja creo Vera Yejeja Adonai y este y pues sí sí me interesa me interesa conocer y tratar de hablar y escribir muy bien sí me interesa Gracias. Se puede abrir en aplicaciones la Google Classroom. Gracias. Gracias. Bueno. Ya por mí es todo. Ok. Como les digo, necesito que me manden su correo electrónico. Si no, no los puedo dar de alta. Tiene que ser Gmail. Ya para que yo les pueda pasar los materiales. ¿Alguna otra pregunta? Solamente tenemos que mandarle nuestro correo de Gmail a su correo y ponernos su nombre completo. ¿Qué otro dato, hermana, aparte de nuestro nombre? ¿Nuestro teléfono? ¿Nada más nuestro nombre completo? Puede ser el teléfono. Lo importante es el correo. Ok. Porque a través del correo yo les voy a dar de alta en Google Classroom y allí ustedes van a recibir una invitación. Entonces, hay que aceptar la invitación. Bueno. Entonces, primero mandan el correo, yo los doy de alta y después aceptan ustedes la invitación para que puedan estar como alumnos en el curso. Gracias. Gracias. Pues, si no hay otro comentario, otra pregunta, vamos a... Hola. 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 Prende tu micrófono. Tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada. ¿Qué fecha sería? Pues ya empezar la próxima semana para el caliente. Ah, bueno. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. El que di una tarea que dejó Alex A ver, les recuerdo la pregunta ¿Cuál es el salvo más largo? ¿Cuál es el más corto? ¿Y cuál es el más sonoro? El 119 es el más largo Muy bien El 119 es el más largo El más corto, el 17, ¿no? El 119 tiene 176 versículos Sí, es el más largo ¿Y cuál es el más corto? El 17, o 117, no me acuerdo El 117, con dos versículos ¿Y cuál es el más sonoro? El 150 Bien, sí El 150 En este A ver, perdón Sí, aquí está El 150 Perdón, perdón, hermano Los versículos 4 y 5 Dicen No entendí, hermano, ¿qué dice? Perdón ¿El 150 es el más qué? Sonoro El 150 es el más sonoro O sea Y abrimos otra vez la pantalla El versículo El capítulo 150 El capítulo 150 El capítulo 150 Salvo 150 Versículos 3 y 4 Sonoro Muy sonoro Muy sonoro, sí Con muchos instrumentos Muchas gracias, Alex Muy bien Bueno Pues Hasta dentro de ocho días Hay que estudiar La segunda parte Tarea, Alex ¿No hay tarea, Alex? Sí Estudiar Claro que sí Isaías Muy bien Bendiciones a todos Adiós Bye, Francis Te vemos, Alex Y Ceci Bye, bye Hermanito Hermanitas Lindas Gracias, Ari Adiós 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 Sarita Vicky Adiós Adiós Adiós